y 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 el día de y y y Comunicación, carteles de seguridad. Carteles de seguridad. Carteles no gritar. Ajá. No gritar. Shh. Valentina, vamos a ver. Y a mí no gritar también. Muy bien, Valentina, muy bien. Cartel de seguridad, no correr y no gritar. ¡Bravo! Muy bien, Valentina. Ha prendido y ha rellenado ahí el cartel de seguridad con el papel crepe. Excelente, Valentina. Muy bien. No correr, no correr, ¿no? Es una señal de precaución. No gritar tan corta, ¿no? Muy bien, pequeñitos. Entonces, ya estamos reconociendo los carteles de seguridad. El día de hoy en el cuaderno de comunicación. ¿Qué más, pequeñitos? También les voy a mostrar acá. Atención, atención. Atención, atención. Atención, miremos aquí. Ustedes tienen una imagen aquí que el día también les envié, ¿no? Atención, atención. Cuando nos enseñan el circulito, y lo que ustedes han hecho con rojito, nos dice prohibición, no contacto. O sea, no la manito, no contacto, no solamente así. O la de lejitos, nada más, ¿no? Nos mantenemos la distancia social. Y nos protegemos la boquita. La mamá nos va a dar la protección con el facial, el cubrebocas, ¿no? Y nos lavamos la manito. Si yo toco algo de trabajo, luego me lavo la manito. Que son carteles de seguridad. Estos carteles nos enseñan a nosotros, los pequeñitos, poder estar seguros. El circulito con rojo diagonal nos dice prohibición, como hemos escuchado en la canción, ¿no? Mantenerlo a nueva distancia porque estamos ahorita cuidándonos con nuestra protección facial y lavándonos en cada momento la manito para estar cuidados. Muy bien, pequeñitos, de tres añitos.